En fin, según bajaba de mi escaño me decía una parlamentaria socialista de su grupo que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, preguntar qué ocurre cuando se derrocha dinero público es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo puede ser esto? El problema no es el alejamiento de la euskera que usted pueda mostrar, que no creo que muestre, sino el derroche del dinero público. Porque hacer piras no es cambiar la hora de clase, hacer piras es faltar a la clase, perderla. Y a usted le pagamos 200 euros, le repito, 200 euros cada día que usted tiene clase. Y esto es cierto. Esto es un dato cierto. Cada día que usted tiene clase nos cuesta 200 euros. A nosotros nos parece perfectamente bien que usted quiera aprender euskera. Es cierto que preferiríamos un lendakari que no sepa euskera pero que lidere el país, que solucione la crisis económica, que reduzca el paro, que atienda los problemas de los ciudadanos mucho antes que un lendakari euskaldun que nos lleve a la ruina. Pero bueno, si consigue hacer todo esto y además aprende euskera, mucho mejor. Me parece bien porque le vendrá bien para realizar ruedas de prensa, para hacer declaraciones públicas, para atender a los medios de comunicación y por lo tanto nos parece perfecto su deseo de aprender euskera. Y le animo además personalmente a ello. Le animo. Le animo que prepare su agenda, no falte a clase y consiga aprender euskera. Me parece perfecto. Pero el problema es el coste de esas clases y el problema es el derroche de los fondos públicos cuando se falta a esas clases. En fin, yo no soy de los que piensan que los políticos debamos dar ejemplo al conjunto de la sociedad sobre nuestras actuaciones o al menos tengo dudas sobre si tenemos que dar ejemplo. Lo que tengo claro es que lo que no tenemos que hacer es dar mal ejemplo. Dar mal ejemplo es lo que no se puede hacer. Y faltar a clase es dar mal ejemplo. Y hacer piras es dar mal ejemplo. Y derrochar fondos públicos es dar mal ejemplo, señor Lendacari. Gracias.